de la selección mexicana de que él está viendo su futuro, él está viendo lo de Europa, él está viendo lo de otros mercados, sí le interesa el Monterrey, que no es la primera vez, desde que llegó el Tato Noriega, lo quiso traer y no lo pudo cerrar. Ahora, si fuera por Pachuca esto ya se hubiera hecho, pero no es así, hay que esperar la decisión de Chávez, hay que esperar la decisión de su representante, que básicamente manejan puros jugadores argentinos. En el caso de Canales, y vamos a esperar que Chávez le diga que sí al Monterrey y que firme, todavía falta para eso, para la decisión que tome Chávez. En el caso de Canales se está avanzando a pasos agigantados con el equipo de Betis, van avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero no está firmado, no está firmado hasta este momento. Obviamente, para los aficionados del club de fútbol Monterrey, que venga Luis Chávez y que venga Sergio Canales, serían dos bombas grandísimas, rompería completamente el mercado del equipo de Monterrey. Eso por parte de los rayados, está trabajando la directiva y hay que tener paciencia, ya sé lo que usted me va a decir, pero hay que tener un poquito más de paciencia para poder tener a Chávez y para poder tener a Canales. Tres, dos, Tigres. Tigres está en la misma situación, Matías Bunge, que es el representante de Ociel Herrera, ya se está sentando con la dirigencia del equipo de los Tigres para dialogar, para platicar, para ver la situación. ¿Qué situación? Pues básicamente por cuántos años va a firmar con Tigres, Ociel Herrera, y cuánto va a ganar. Mientras tanto, la situación de Mia Fischel es parecida, porque la directiva de Tigres está en una negociación bastante avanzada con el Chelsea de Inglaterra. No está cerrado, la negociación no está cerrada, pero están avanzando a pasos agigantados para que la mejor jugadora de Tigres femenil pase en venta definitiva al Chelsea de Inglaterra. Es una negociación y una transacción histórica para el fútbol femenil. Rompería todos los récords en tema de transferencia. Y por último, Jordi Caicedo ya fue presentado con el equipo de Latas de Guadalajara. Jordi, que pues básicamente le pertenece al equipo de los Tigres y estará a préstamo con el equipo de Latas. Sultanes de Monterrey, Rasita Sultanes de Monterrey, esta noche enfrentan al equipo de los Reineros de Aguascalientes. Partido que transmite la tela poderosa en el béisbol, sintonícelo por favor en el 990 de AM y en todas nuestras plataformas. Y por último, Fuerza Regia Femenil gana el partido y se pone en la serie tres juegos a uno. Ganándole al equipo de las Libertadoras de Querétaro, bien por Fuerza Regia Femenil, que está ya a un solo partido de avanzar a la siguiente fase. Continuamos con más aquí en Telediario. Gracias amigos. Y espere, tenga paciencia con las bombas del equipo de Monterrey.